A finales de 2015, cuando el intendente Williams hace el sorteo en el gimnasio y salen sorteados 132 familias, les dijeron, bueno, ellos ahí van a estar sus terrenos, ahí en Valle Chico van a estar sus terrenos, y eso fue todo lo que tuvieron, ahí en ese lugar va a estar sus terrenos, pero eso hubo que urbanizarlo, hubo que abrir calles, hubo que llevar los servicios, hubo que inscribir los registros, hubo que ver a quién eran los que habían sido sorteados para ver si esa gente tenía o no tenía viviendas, o cómo era su grupo familiar y todo lo demás, porque eran viviendas sociales, son lotes sociales. Obviamente que todo ello llevó mucho tiempo, ¿por qué? Porque se hace un convenio de la municipalidad también en ese periodo con el IPB para la construcción de las viviendas, que van a estar antes del fin de año entregadas a la mitad. Y la empresa que hacía las viviendas o que hizo las viviendas es la misma empresa que tiene que llevar los servicios al resto de los terrenos. Por lo tanto, al demorarse la construcción del IPB, al demorarse la empresa, al demorarse por todo lo que es de público conocimiento, como se dice, también se demoró la llegada de los servicios a esos terrenos, y la municipalidad no puede vender un terreno si no lo vende con servicios. Así que todo eso fue lo que se... a eso los terrenos tienen luz, tienen agua y tienen cloaca. Y ese sistema de cloaca todavía no está conectado a la red central porque hay conflictos con un vecino que ha ocupado una parte de la calle que ya se lo ha intimado, que tiene que devolverla, sacar su alambre de la parte de la calle para que esa calle se pueda abrir y se pueda conectar, hacer el interconectado de la red cloaca. Es decir, que todo demora y lleva su tiempo. No es que nadie ha estado trabajando. Los terrenos sociales, cuando en el origen se entregaron, que salían ciento... o se empezaron a cobrar que salían ciento cincuenta mil pesos, después fue aumentando, tampoco estaban nivelados. Era un barranco y otra parte abajo. Es decir, esos terrenos también hubo que hacer un trabajo de tierra que todavía no está terminado, que se va a terminar muy pronto y que la idea que tenemos nosotros es que antes de fin de año ya poder entregar a los beneficiarios de los terrenos. El conflicto este con este vecino puntual ha llegado incluso a ribetes violentos, ¿no? Sí, hubo algunos. ¿Con sus armas de fuego? Sí, sí. En la gestión anterior de Sergio hubo algunos hechos así con la gente de Obras Públicas. Pero bueno, ahora ya está un poco más calmada la situación como para poder convencer, conversar y ver si podemos llegar a un acuerdo. Si no, indudablemente nos queda hacer un juicio de desalojo, pero nos preocuparía porque va a demorar más el tiempo en poder acceder a eso. Es una apropiación lo que se pretende hacer. La calle ya está. Ya está. Ya está marcada, ya está todo. ¿La cerraron? Claro, no las que... En realidad sí. Si hoy la vamos a ver, si fuéramos para allá, la vas a ver que está cerrada con unas máquinas que son, o camiones viejos que son del vecino. Pero en el alambrado del vecino hay una parte que ocupa la calle, no es que se ha roto la calle, hay una parte.